Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos con más información a ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Cayó la banda delincuencial Los Guasones, quienes se dedicaban a robar motocicletas a los campesinos de Boyacá. Nuestro colaborador Edwin Camargo está con el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja y nos cuenta. Buenas tardes. Un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación a través de noticias criminales, información suministrada por la ciudadanía, búsqueda selectiva en bases de datos, agentes encubiertos. A través de esa información se aperturó una investigación para desarticular esta organización delincuencial conocida como Los Guasones. Esta organización estaba integrada por seis ciudadanos, cinco de nacionalidad venezolana y un ciudadano colombiano. A partir de vigilancias y seguimientos logramos establecer que se dedicaban a cometer hurto a las motocicletas mediante el factor de oportunidad y estos sujetos también cometían el hurto mediante la modalidad de alado. Valiéndose que algunos ciudadanos dejan las motocicletas estacionadas frente a sus fincas, frente a sus residencias, cuando hacían diferentes actividades en la parte agrícola. A partir de allí se inicia esta investigación, una sinergia importante con la Fiscalía, donde pudimos identificar a estos seis integrantes que oscilaban en edades de entre los 19 a los 23 años. El cabecilla de esta organización, alias El Niero, junto con Anthony, Leder, Rommel y Vampiro, tenían unos roles definidos para cometer estos ilícitos. Unos se dedicaban al alado de las motocicletas, otros se dedicaban a la desintegración, las escondían en reservorios que son utilizados por los labriegos para el riego y trabajar en estos productos agrícolas en sus fincas. A partir de allí logramos recuperar varias motocicletas, entre ellas una motocicleta que había sido hurtada a la alcaldía del municipio de Zora. Estos delincuentes tenían perfil criminal cometer estos ilícitos en el municipio de Zamacá, en el municipio de Cucaita y en el municipio de Zora. Posterior que lograban cometer el delito de hurto, empezaba la comercialización y uno de ellos tenía este rol de fungir como reducidor para hacer la comercialización de las partes de las motocicletas y también comercializarlas en ciudadanos del sector de esta jurisdicción a muy bajos precios. Las autoridades de la Policía Metropolitana de Tunja le solicitan a la comunidad abstenerse de negociar o comprar este tipo de motocicletas máxime, aunque no se cuentan con papeles legales que acrediten la propiedad de los mismos. Informo desde Tunja, capital del departamento de Boyacá, para Cable Noticias, Edwin Camargo. Edwin, muchísimas gracias por este informe.